Bueno, y saltamos ahora al área económica, más diría al área tributaria, vamos a hablar del tema del blanqueo o del régimen de regularización de activos, la forma correcta de llamarlo, pero la forma que entendemos todos es la del blanqueo. Ya pasamos por estas experiencias en reiteradas ocasiones y no siempre nos fue muy bien porque hubo blanqueos que se prometieron de una manera y luego el gobierno siguiente de signo contrario terminó cambiando las condiciones. Vamos a ver qué opina al respecto de estas circunstancias y del blanqueo actual. Un experto en estos temas está con nosotros Fernando López Chiesa, socio de impuestos del estudio LISICI Litvin y Asociados. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, Fernando, en base a tu experiencia cotidiana, ¿cómo vas viendo el blanqueo? ¿La gente se va adhiriendo? ¿Hay interés? ¿Es conveniente? Bueno, mira, nosotros venimos trabajando ya desde lo profesional hace algunos meses y semanas con los clientes y, bueno, recién como en los últimos 10 días, bueno, la gente empezó a abrir las cuentas ceras, que son las cuentas especiales para depositar el dinero, quien desea, ¿no es cierto?, blanquear dinero. Y, bueno, hubo algunas restricciones, ¿no es cierto?, al inicio con los bancos. Hoy ya el tema está un poco más zanjado y más habituado. Pero, bueno, prácticamente sobre la fecha límite, ¿no es cierto?, que se ha empezado a dar todo el movimiento del blanqueo. Recordemos que la fecha límite para hacer estos depósitos de efectivo en estas cuentas especiales es el lunes próximo, es el lunes 30 de septiembre. Entonces, bueno, hubo cambios normativos, algunas dificultades al inicio con los bancos, pero, bueno, la gente en la última semana, bueno, decidió, ¿no es cierto?, entrar en el blanqueo. Ok, ok. ¿Y vos recomendás entrar en el blanqueo, es una situación administrativa, política, que da confianza, o se puede volver a repetir una circunstancia en la que, bueno, cambien las alícuotas, luego a aplicar sobre lo declarado? Bien. Primero, para entrar en el blanqueo, uno lo que tiene que preguntarse es, bueno, ¿qué quiere hacer con esa plata o esos bienes, no es cierto?, que no tiene declarados. En general, hay muchas personas que tienen ese canuto, ese pequeño ahorro, como decimos nosotros, debajo del colchón, y que realmente lo quiere exteriorizar, depositar en estas cuentas especiales, para empezar a sacar un rédito a ese dinero que hoy no genera nada. Entonces, la idea es que una vez que ese dinero esté blanqueado, yo lo pueda disponer libremente, para comprar una casa, un auto, para hacer alguna inversión financiera, y empezar a sacar, ¿no es cierto?, fruto a eso. Este blanqueo tiene la característica de que es un blanqueo muy económico, hasta cien mil dólares no se tributa, y si depositara o blanqueara bienes por encima de ese valor, tengo algunas opciones para que el costo de ese blanqueo sea cero, o si no, un costo del cinco por ciento en esta primera etapa. Entonces, es relativamente económico respecto, ¿no es cierto?, a blanqueos anteriores. Entonces, si ese es el objetivo, bueno, no puedo entrar en el blanqueo. Y por último, este blanqueo tiene una característica distinta a lo que fue el blanqueo de Macri, ¿no? Ahí muchos sabemos que, bueno, luego los gobiernos clientes cambiaron algunas habilidades de juego, y las alícuotas de bienes personales se incrementaron significativamente, diferenciando los bienes que estaban en el país, y siendo más gravosos los que estaban en el exterior. Entonces, ¿cómo hacíamos desde el punto de vista de la ley para ahora volver a traer a contribuyentes a que confieran dentro del sistema y a salvo atractivo? Por eso, junto al blanqueo, se complementa una opción que tiene el contribuyente de pagar bienes personales por adelantado, y pagar por cinco años. Y eso le otorga lo que se llama la estabilidad fiscal. ¿Qué significa concretamente? Es que las reglas de juego no van a cambiar, y que a partir del año dos mil veintiocho, la alícuota de bienes personales no va a superar el cero veinticinco por ciento hasta el año dos mil treinta y ocho. Entonces, para nosotros es larguísimo plazo, es ciencia ficción pensar en dos mil treinta y ocho. Claro. Ahora, Fernando, ¿qué pasa cuando el dinero en efectivo está en alguna cuenta en el exterior o en alguna caja de seguridad en el exterior? ¿Hay que traerlo para realizar este blanqueo? Ahí, cuando yo tengo dinero en una cuenta bancaria del exterior, no estoy obligado a traerlo a la Argentina. No es necesario repatriarlo, pero tiene el costo del cinco por ciento. Si yo quisiera que ese blanqueo sea gratis o tengo dinero, como vos decías, en una caja de seguridad en el exterior, yo debo depositarlo en un banco del exterior y traerlo a la Argentina a estas cuentas especiales, a estas cuentas ceras, donde puedo tener la posibilidad de que ese costo también sea cero. Tengo que dejarlo depositado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, si la suma supera los cien mil dólares. Entonces, el tema es que estamos justo y contra el reloj, porque este plazo vence el treinta de septiembre. Si bien el blanqueo tiene dos etapas más, pero para la parte del efectivo, el dinero que no está bancarizado, el dinero que no está en una cuenta bancaria, el plazo sí o sí para poder exteriorizarlo y blanquearlo es el treinta de septiembre. Se está hablando de una prórroga. ¿Lo ves factible? Mira, la verdad no lo vemos factible, porque bueno, desde distintos organismos profesionales y demás, estuvo consultando, está la doctoría y demás, y bueno, en principio no hay nada que esté ahí recorriéndose alguna información, ¿no es cierto?, respecto a esto. La verdad no sería prudente, ¿no es cierto?, hacerlo sobre la fecha o extender el plazo, sobre todo para las personas que ya han depositado ese dinero y que muchos esperan a partir del primero de octubre ir al banco para retirarlo o hacer inversiones o hacer distintas operaciones comerciales. Entonces, no estaría bueno, ¿no es cierto?, que ese cambio o extensión del plazo perjudique, ¿no es cierto?, a los que ya han hecho ese impósito. Claro, los que han hecho las cosas en tiempo y forma. En forma, ¿no? Pero la verdad es que el plazo fue muy corto, porque esto se anunció hace cuarenta días, más o menos. Exacto, fue un plazo corto, digo, si bien con la ley estuvimos desde enero y finalmente se publicó en julio, bueno, la reglamentación se extendió, los aplicativos tardaron, y después todo un proceso de un blanqueo, de una moratoria, siempre generan situaciones particulares, ¿no es cierto?, donde lleva a que la gente interprete distintas cuestiones, después los profesionales tienen que capacitarse para poder hacer un buen asesoramiento, y sabes que lo que pasa también, en el mismo mes, en septiembre, vencieron las declaraciones anuales de las personas humanas, ¿no?, de ganancias y bienes personales. Entonces, para los contadores, es un mes muy, muy, muy complejo. Tremendo, tremendo. ¿Y está siendo exitoso? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Hay gente que está respondiendo a este estímulo de blanquear dinero? ¿De qué manera esto incide en las cuentas fiscales del gobierno? Bueno, hace ya unos días, desde el Ministerio de Economía, han empezado a compartir información de, bueno, cuánto vienen incrementándose las cuentas y los depósitos, ¿no es cierto?, en moneda extranjera, y vienen, ¿no es cierto?, en un alza, donde el dinero depositado en dólares acá, supera los 23, 25 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, producto de los que ya estaban más de blanqueados. Entonces, empieza a haber un repunte, ¿no es cierto?, en las cuentas fiscales, producto, ¿no es cierto?, de este blanqueo. Se va a estimar que el monto que se va a blanquear podría llegar a rondar los 30 mil millones. Yo creo que esto podría extendirse un poquito más a 35, 40. No van a ser los valores del blanqueo de Macri. De Macri. De Macri. Pero, digo, estaba o va a estar dentro de las previsiones e incluso un poco más. Ajá. Bien, bien. Entonces, ¿está respondiendo a los objetivos del gobierno? Yo creo que responde a los objetivos. A mí, criterio profesional, digo, faltó un poco de comunicación, un poco de incentivar, ¿no es cierto?, a la persona que estaba en alguna situación contingente y demás de poder hacerlo. Muchos también lo piensan, sobre todo aquellos que tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, donde Argentina tiene firmado un convenio de intercambio automático de información con Estados Unidos, cuyo primer reporte llegaría ahora durante el mes de septiembre. Entonces, bueno, aquellas personas que no tienen esas cuentas declaradas, el blanqueo es una buena opción. Lo hablo en potencial porque, bueno, si bien esto está aprobado, ambos fiscos, tanto de Estados Unidos como de Argentina, están trabajando respecto, bueno, formalmente todavía no se ha comunicado, ¿no es cierto?, la recepción de esa información. Entonces, bueno, el blanqueo podría ser una buena salida, ¿no es cierto?, para que el que no tenga esa cuenta a título personal, esté declarada. Entonces, tu consejo es, si uno quiere que ese dinero que tiene guardado, encanutado, rinda, y que rinda en el país, o, bueno, si lo tiene depositado en el exterior, también lo puede hacer rendir. Sería bueno aprovechar antes del 30 de este mes, antes del lunes, para realizar estos depósitos en las cuentas CERA y poder disponer de ese dinero sin ninguna penalidad tributaria. Exacto, si bien el blanqueo después tiene dos etapas más, que es al 31 de diciembre y al 31 de marzo, ya en el caso del pago de esta penalidad, ya deja de ser el 5% para ser el 10% y para pasar al 15%, ¿no? El 10% era básicamente la alícuota o la tasa que se pagaba en el blanqueo de Macri, pero, bueno, son tasas más difíciles, más costosas, entonces, bueno, la idea es tratar de aprovechar esta primera etapa, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar, si ese dinero quiere hacerlo rendir, si está ante un proceso de fiscalización con el CISCO, y, bueno, puede optar también por el blanqueo como una salida, planificar, ¿no es cierto?, alguna situación de compra futura de algún bien. Bueno, el blanqueo puede adaptar a distintas situaciones, pero es necesaria una buena, ¿no es cierto?, planificación de la actividad económica de esa persona, ¿no? Sobre todo, contar con la información necesaria para tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias, Fernando López Chiesa, por haber estado con nosotros. Nosotros hablamos con un especialista en impuestos del estudio LISICI Litvinia Asociados, que nos pintó un panorama muy, muy claro de las alternativas que se abren con este blanqueo. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Seguí muy bien, hasta la próxima. Adiós. Música